El Congreso de la República desarrolla mecanismos que buscan volverlo eficiente y transparente en todas sus actividades, con prioridad en trámites, contratación y compras. Por eso, el presidente de la corporación, Mauricio Liscano, acaba de firmar un convenio con Colombia Compra Eficiente. En minutos, el desarrollo de este y otros hechos de interés nacional. Bienvenidos a NS Noticias, estos son nuestros titulares. Atención usuarios de taxi, todos los amarillos por seguridad tendrían que instalar obligatoriamente cámaras de video. Avanza proyecto de ley en el Senado. Cada tres días un vigilante es asesinado en Colombia. Proyecto de ley busca mejorar condiciones laborales y de seguridad. Este es un Congreso totalmente transparente. El Senado Compra Eficiente. Presidente del Congreso firmó convenio que garantiza mejores precios y transparencia en adquisiciones. Aparecieron los carros perdidos del Congreso. Vehículos no usados en el Senado se entregarán a alcaldes con problemas de seguridad. No es un momento fácil, ni deseable para nadie. 42 días después del susto de su vida, reapareció en el Senado Horacio Serpa. Mucha atención usuarios de taxis y conductores. Todos los taxis del país estarían obligados a instalar por seguridad cámaras de video que estarían conectadas con las estaciones de monitoreo de la policía. Avanza en el Senado un proyecto de ley que busca, con estas cámaras que usted menciona, Marcela, acabar con los robos, paseos millonarios e incluso todo tipo de delitos que se cometen al interior de los taxis. La instalación de cámaras en los taxis podría evitar casos como el de la gente, la de A.J. Terry Watson, que fue asesinado durante un paseo millonario. Los delincuentes podrían ser identificados en cuestión de horas. Colocarle un instrumento más para garantizar la seguridad tanto del conductor como del pasajero. El dispositivo sería de obligatoria instalación en los más de 500 mil taxis que ruedan por todo el país. La cámara de vigilancia registraría todo lo que ocurre dentro del vehículo. Las grabaciones no pueden ser utilizadas diferente a investigaciones judiciales por las autoridades competentes. Usuales y transportadores coinciden que por seguridad sería una buena estrategia. El cliente esté más tranquilo y nosotros estemos más tranquilos a quien subimos a las espaldas. Sería perfecto porque como pasan tanta cosa en los taxis. Por seguridad, por tranquilidad de la familia sobre todo. En beneficio de la seguridad del ciudadano, bienvenido sea. Según el proyecto serían las empresas transportadoras quienes dotarían sus vehículos con las cámaras de vigilancia, pero el costo adicional de la conectividad no se sabe quién lo asumiría, el usuario o el taxista. Yo creo que el usuario no va a pagar eso. De hecho las tarifas de los taxis son muy altas y pienso que debe salir la plata del gobierno. Pues ahí sí, el dueño del carro me imagino. Pues yo creo que las empresas de taxis deben asumir ese costo. El proyecto será debatido por la plenaria del Senado la próxima semana. Atención a esta cifra que demuestra que los vigilantes no están nada seguros. En promedio cada tres días es asesinado un celador. Un proyecto de ley pretende mejorar sus condiciones laborales y su seguridad personal. 177 homicidios de vigilantes entre enero de 2015 y mayo de este año. Las mínimas condiciones se requiere que la labor de la vigilancia privada en Colombia sea reconocida como una labor de alto riesgo. El principal problema que en este momento tienen los vigilantes es la falta de protección hacia su misma persona y a su estabilidad laboral. Cursa en el Senado un proyecto de ley que ya superó el primero de cuatro debates, prevé seguro de vida, reconocimiento como actividad de alto riesgo y exámenes médicos cada cinco años. Un proyecto que permite pactar jornadas laborales de 12 horas para que los trabajadores puedan estar un poco de más tiempo en su jornada laboral, pero menos días. La iniciativa también establece que las cooperativas de vigilantes ofrezcan los mismos derechos laborales de las demás empresas del sector seguridad. Lo cual pues no tenemos las mínimas garantías para la integración familiar y eso nos duele porque nuestros hijos están sin padre o sin madre en el tiempo que nosotros estamos laborando. Este es otro de los dramas de los cerca de 250 mil trabajadores de vigilancia y seguridad privada en el país. Guerra a la corrupción y mayores índices de transparencia. Estos son los nuevos retos que plantea para el Congreso su presidente Mauricio Liscano, con quien tenemos contacto a esta hora. Senador Liscano, bienvenido a NS Noticias y empecemos por conocer cuál es su mensaje de transparencia para el Congreso. Cordial saludo, este Senado de la República que nosotros presidimos se ha comprometido enormemente con la transparencia. Por eso tomé la decisión de entregarle toda la contratación del Congreso al portal Colombia Compra Eficiente que dirige la Paca Azuleta. Esto significa nada más y nada menos que tendremos cero riesgo de corrupción en la contratación, que podremos reducir los costos de la contratación en el Congreso porque esto nos generará enormes ahorros. Y tercero, que haremos más eficiente y rápida la misma. Luego, este es un mensaje muy importante para el país de que este Senado cambió y de que aquí hacemos las cosas transparentemente. Y a propósito de transparencia, el Senado firmó un convenio con Colombia Compra Eficiente para optimizar recursos y eliminar la corrupción. Colombia Compra Eficiente es un portal en el que se puede consultar tanto proveedores como tarifas y precios de bienes y servicios. A través de él, el Senado podrá escoger la mejor opción para sus compras. ¿Eso qué ahorra? Cero riesgo de corrupción porque la decisión las hacen ellos, traen los proveedores mejores. Segundo, ahorra plata porque por supuesto es más barato cuando se compra 10 mil resmas de papel que cuando compra cuatro. Y tercero, pues es más rápido porque no tiene que hacer usted todo el proceso, sino que simplemente se mete a la página web y lo hace. Este tipo de herramientas permite hacer más eficiente la decisión de gasto, gastar mejor y comprar las cosas que realmente se necesitan. Y no inventarse arandelas que no necesitan las entidades estatales. Este portal le permitirá a cualquier ciudadano conocer en qué se invierten los recursos del Senado. Eso le garantiza al país que este es un Congreso totalmente transparente y ya no van a haber mañas, ni corrupción, ni nada de cosas raras. Tenemos un Senado más transparente, tenemos un Senado más abierto a la ciudadanía y tenemos un Senado que apunta a ser más eficiente cada día. Con esta aplicación se puede saber en línea en qué proceso está la compra, los precios y oferentes. A ella pueden acceder todos los colombianos sin necesidad de registro y en tiempo real. Presidente Liscano, volvemos con usted. ¿Por qué es importante este convenio con Colombia Compra Eficiente? ¿Esto qué garantiza? El portal de Colombia Compra Eficiente es un portal que garantiza la total transparencia de los procesos, porque el Congreso pierde su autonomía para contratar directamente, es decir, hacer pliegos de licitación o licitaciones o compras, sino que todo ya se tendrá que hacer a través de este portal y de este sistema. Sistema que claramente ya ha seleccionado a los proveedores más baratos y más idóneos para cumplir los compromisos, por tal que además compra masivamente los bienes y servicios, luego los precios son mucho más baratos y por tal que hace licitaciones por todo el país. Es un portal que ha hecho más de 10 mil transacciones, es decir, más de 10 mil contratos, que además ha contratado más de 2.5 billones y que le ha generado al Estado 400 mil millones de ahorros. Luego, esta decisión lo que garantiza es transparencia total en la contratación, garantiza ahorro de costos para el Congreso y mayor rapidez. Luego, es una gran decisión para nosotros. El columnista invitado hoy es el director de Portafolio, uno de los diarios económicos más importantes del país. Ricardo Ávila, gracias por estar en NS Noticias. Ricardo, le pregunto, ¿cómo puede el Congreso alcanzar los más altos niveles de transparencia? Un cordial saludo. Bueno, en este tema de la transparencia para el Congreso le corresponde aplicar o parafrasear aquel refrán que afirma que la transparencia comienza por casa. En tal sentido, dar ese ejemplo es absolutamente clave para una entidad que en el pasado ha visto afectada su imagen por escándalos relacionados con percepción de corrupción. Hechos recientes, como lo sucedió con los vehículos o algunos vehículos asesinados al Congreso que dan la impresión de que no había del todo claridad sobre cómo se estaban saliendo de esas unidades, pues no contribuyen a esa imagen que todos esperamos de nuestro Parlamento. De tal manera que yo celebro que hechos como ese y particularmente el uso de Colombia Compra Eficiente que ha resultado ser una herramienta fundamental para ahorrarle cientos de miles de millones de pesos al Estado colombiano en las adquisiciones de diversos bienes y servicios, pues se sigan promoviendo. Yo celebro de tal manera esta iniciativa y aspiro a que eso redunde no sólo en mejorar la imagen del Congreso, sino en ahorrar el dinero de los colombianos que escasea y que se nota en la situación de las arcas públicas por estos días. Al director de Portafolio, muchas gracias por estar en NS Noticias. Y hay otro tema de vital importancia y es la elección del próximo Procurador General de la Nación. Presidente Mauricio Liscano, ¿cómo garantizar a esa corporación la elección transparente de Procurador? Este Congreso de la República se ha comprometido a hacer una elección transparente, que todos los candidatos tengan la opción. Por eso vamos a citar un mes después del plebiscito para esta elección, donde vamos a publicar las hojas de vida de los aspirantes, vamos a hacer una audiencia pública y también una sesión de preguntas y respuestas, incluso que los ciudadanos nos puedan enviar a través de las redes sociales para hacérsela a ellos, a los candidatos a la Procuraduría. La idea del Congreso de la República es que todos los candidatos tengan las mismas garantías, que todos los senadores puedan absolver sus dudas e inquietudes, puedan votar libremente y que sea transparente el procedimiento para toda la ciudadanía. Uno de los temas que más genera polémica en el Congreso es la de los lobistas. Aquellas personas que tratan de influenciar en decisiones del Congreso a nombre de empresas o incluso de entidades del Estado. Pues bien, hay iniciativas que pretenden reglamentar esta actividad. El obvio cabildeo es el intento de un tercero para influir en decisiones públicas. Por eso el Senado busca regular y poner en cintura esta práctica, que cuando se hace por debajo de la mesa resulta mala y de beneficio de unos pocos. Es una herramienta que contribuye a la transparencia, a mejorar la forma como se hacen las políticas públicas y a garantizar una mayor efectividad en la prevención de la corrupción. Le da transparencia a que los senadores, pues digamos, estén tranquilos en relación a que no sean objeto de presiones indebidas, pero que tampoco vayan a ocultar relaciones con algunos grupos de intereses, sino que esto sea público y sea expuesto a la luz de la sociedad. Por eso en Colombia todos los lobbyistas deben estar registrados en una base de datos. Que la autoridad ante la cual se hace lobby vigile, pues que lo que incluya en el registro la persona que hace lobby sea acorde a la verdad y la Procuraduría vigile que eventualmente todo el procedimiento se cumple. Con esto se pondrá frenos a regalos a cambio de gestión y los colombianos podrán hacer control ciudadano a decisiones que se realizan frente a un tema. Y seguimos rumbo al plebiscito del 2 de octubre. Doctor Liscano, a menos de dos semanas de la consulta, ¿cómo está viendo la situación del país en esta recta final por el sí o por el no? Estamos muy contentos con el afecto, el cariño, el entusiasmo que se vive en Colombia por el sí a la paz. Yo veo que he recorrido más de 20 departamentos en esta campaña, quedó más de 15 universidades que realmente Colombia está con el sí. Hay un gran entusiasmo por esta propuesta de hacer la paz. Los colombianos han vivido mucha guerra, mucho dolor y de verdad quieren que sus hijos vivan en paz. Por eso siento que, por supuesto, esta sí va a salir adelante, que vamos a poder hacer la paz, que es mayoritario. Pero también siento, y hay que decirlo, que se está haciendo una campaña por el no y hay una gente que legítimamente está liderando esta propuesta y eso es muy bonito de la democracia. Pero indudablemente la paz es mejor que la guerra. Doctor Liscano, muchas gracias y buenas noches. A ustedes y un saludo afectuoso a todos los televidentes. De ganar el sí en el plebiscito, el Congreso asumirá el reto en cuestión de días de tramitar y aprobar reformas cruciales para la paz. Más de 50 reformas serían debatidas en los próximos seis meses en el Congreso. Aunque todos serían urgentes, hay unos con prioridad para evitar obstáculos en la implementación del acuerdo final. La ley de amnistía, la incorporación de los acuerdos a la Constitución y el paso hacia un tratado internacional en términos del acuerdo especial. La inclusión dentro del bloque de constitucionalidad de los acuerdos y vendrán todos los desarrollos agrarios, la participación política. Explican especialistas que hay un tema neurálgico para el éxito de una paz estable y duradera con las FARC. Lo que tiene que ver con la justicia. Ese es un punto cardinal para el acuerdo. Y ojalá en eso no se nos vaya a ir la mano. Que se pueda dar vía libre a esa arquitectura institucional requerida para los procesos de justicia transicional. La composición del tribunal especial. Otros sectores políticos consideran que habría problemas para su filtro constitucional. Porque ese tribunal de paz borra de un plumazo todas las jurisdicciones ordinarias del país. De aprobarse el plebiscito el 2 de octubre, el presidente Santos deberá presentar el paquete de leyes al Congreso para la implementación de los acuerdos. La amnistía y el indulto serán prioridades en la apretada agenda legislativa a partir del 3 de octubre. La aprobación de esa ley será determinante en el proceso de dejación de armas y desmovilización de las FARC. Lo que contempla el acuerdo de paz es amnistía, la cual no aplicaría para combatientes acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad. ¿Qué es la amnistía? La amnistía es un proceso a través del cual conductas punibles no reciben ninguna sanción. Y por eso en el acuerdo de La Habana viene incluido en los anexos una ley de amnistía donde pretenden que los delitos comunes para lo que ellos llaman financiar, promover y ocultar la rebelión puedan no recibir ningún tipo de sanción y ser perdonados. Se aplica directamente para personas que argumenten al momento de solicitar la amnistía que hacen parte de un proceso político y como tal la amnistía se aplicaría borrando no solamente el delito sino borrando la pena. Este es un beneficio distinto al indulto que muchos piensan que se va a conceder. ¿Qué es el indulto? Elimina la pena o perdona la pena a la que esa persona ha sido condenada pero queda el registro de su actuación. En términos generales la constitución política de Colombia solamente permite que el indulto y la amnistía se predique y aplique sobre delitos políticos. ¿Cuáles son esos delitos políticos? La rebelión, la sedición y la azonada. No sobre delitos comunes. ¿Cuáles son los delitos comunes? Las masacres, los asesinatos, el narcotráfico, el reclutamiento de menores. No va a haber indulto, no va a haber leyes de punto final. Lo que va a haber es como ordena el protocolo 2 de Ginebra desde 1949 para las bases guerrilleras la amnistía más amplia posible. De común acuerdo los legisladores adoptarán la medida del fast track para discutir y aprobar esta ley en el menor tiempo posible. El voto de los estudiantes es determinante en un proceso como este. Por eso le preguntamos a rectores de varias universidades cómo la academia está participando en el debate en torno al plebiscito. La academia sabe que la decisión que los colombianos tomen el próximo 2 de octubre a quienes más beneficiará o afectará es a los jóvenes. De lo que se trata es de que haya un debate para quien quiera votar sí, vote el sí, quien quiera votar no, vote el no. La comunidad estudiantil se está pronunciando, está entendiendo que ellos son parte esencial de las decisiones que tomen en este momento. Y la comunidad tiene que estar ilustrada, tiene que tener todos los elementos de juicio, de análisis. Precisamente para garantizar que los estudiantes se ilustren, han implementado toda clase de iniciativas que acerquen los acuerdos a la comunidad académica. Un concurso para premiar a la persona que más sepa sobre el contenido de los acuerdos de la Habana. Ha hecho un resumen muy importante que se puede encontrar en la página web de la universidad sobre los acuerdos, sobre el conjunto de los acuerdos. Por estos días las universidades realizan foros, debates, conversatorios y entrevistas que tienen como principio el respeto por el argumento del otro. No hablemos del sí y del no, dejemos que el pueblo en su sabiduría escoja. De todas maneras, la gran apuesta es la paz. Como universidad libre, pensadora, pluralista, la universidad no tiene una posición institucional ni en favor ni en contra de la paz. En las universidades destacan el compromiso de los estudiantes, quienes en muchos casos han sido los encargados de liderar las iniciativas, pues son conscientes del rol que tiene la educación en el momento histórico que vive Colombia. El debate sobre el plebiscito es nacional. En Barranquilla, por ejemplo, se discutió sobre el tema. El futuro del agro es el que más preocupa a los campesinos de la costa atlántica. El senador Efraín Cepeda explicó que el acuerdo firmado con las FARC es la oportunidad de repensar el campo colombiano. Se van a entregar 3 millones de hectáreas a los campesinos más pobres y se van a titular 7 millones de hectáreas de campesinos que muchos de ellos pasan de generación en generación, pero no tienen un título de propiedad. Otro de los temas fue el de participación política. El exconstituyente y gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, resaltó que en procesos de paz como los de Angola, Nigeria y Sudán se hicieron grandes concesiones políticas. Nosotros lo que vamos a seguir es haciendo la pedagogía, contribuyendo, colaborando para que cada vez más personas tengan acceso a toda esta información. En el Atlántico, cerca de 230 mil personas han sido víctimas del conflicto. Poner fin a esto con la votación del plebiscito es la apuesta. De manera que la invitación es que el 2 de octubre no nos quedemos en la casa. En toda Colombia y aquí en el Caribe colombiano vamos a demostrar que los colombianos somos amigos de la paz. Mientras que no existiendo la guerra, los derechos fundamentales van a tener una respuesta, educación, vivienda y digno trabajo. Sí a la paz. Les preguntamos a algunas de las senadoras de diferentes tendencias si ya definieron su voto para el 2 de octubre. Estas son sus respuestas. Sí al plebiscito porque queremos que haya paz, porque queremos que no haya más inversión en guerra y esa inversión la hagamos en el campo. No al plebiscito, sí a la paz. Nosotros queremos la paz, pero la paz es justicia. Sí a la paz, por supuesto, porque es una oportunidad que tenemos todos los colombianos de seguir avanzando en esa construcción de ese país modelo que queremos. Yo sí quiero una paz estable y duradera, pero no al plebiscito, porque en los acuerdos de La Habana no dice que las FARC tienen la obligación de entregar a los niños reclutados. Siempre sí a la paz, por supuesto, pero muy preocupados por las víctimas. Estoy de acuerdo con la impunidad. Personas que han cometido delitos de leso a humanidad y no paguen un solo día de cárcel, como los cabecillas. Sí a la paz, comprometidas como liberales y como mujeres, sobre todo en el tema de víctimas. Todos anhelamos la paz, pero el que de verdad quiera paz tiene que votar no, porque él no permite replantear los acuerdos. Es una oportunidad muy grande que nos estamos dando todos los colombianos porque la paz no tiene colores. La paz es para todos y para todas. Un proyecto de ley busca superar la eterna crisis carcelaria del país. Con esta iniciativa se busca modernizar el sistema penitenciario para enfrentar la grave crisis de hacinamiento y atención en salud de los internos. Procura a través de todo su articulado incluir algunas herramientas para solucionar el problema carcelario. El proyecto de ley ofrece soluciones inmediatas al tema de atención y cobertura de salud de los presos en cárceles del país. Hubo una liquidación de Caprecon. Caprecon, todas las personas que estaban con Caprecon dejaron de hacerlo. La transición no fue la mejor y nos dejó con muchas complicaciones. Este proyecto se suma a otras iniciativas que ya han sido aprobadas, como la racionalización de la prisión preventiva, un procedimiento penal abreviado y la ampliación y construcción de nuevas cárceles. Con la revisión de esas normas penales, del Código de Procedimiento Penal, del Código de Infancia y Adolescencia y del mismo Código Penitenciario, nosotros empecemos a encontrar la solución a un problema de por sí complejo, pero que yo creo que vamos en la dirección correcta. A pesar de los esfuerzos del gobierno, el hacinamiento se ha reducido solo 4%. El Senado participó en un foro sobre el futuro del departamento de Sucre. Estas fueron las conclusiones de una intensa jornada de trabajo y debate. Durante el foro denominado Sucre, como impulsar el desarrollo de la región, senadores y ciudadanos consideran que es necesario reactivar la economía a través de la inversión privada. Crear las condiciones para que la inversión privada, extranjera o nacional, vengan al país, vengan al departamento. De un aeropuerto para el Golfo de Morrosquillo, que es por concesión, estamos hablando de la ampliación del puerto de Tolú. El empleo en Sucre es preocupante. Se calcula que el 65% de los trabajadores lo hace de manera informal. Aquí hay 40 mil mototaxistas que vienen, no solo desde Ciselejos, sino de varias partes del departamento. Juan Martínez habló sobre la difícil situación económica de los habitantes de los Montes de María. Hay una pobreza que es lo que más brilla entre el medio en que se está viviendo. Los senadores resaltaron la importancia de impulsar el sector agrícola. Sucre tiene un potencial para el sector agropecuario de 850 mil hectáreas y solo 103 mil hectáreas están sembradas. Y aquí hay grandes propuestas de cómo luchar contra la pobreza, cómo aumentar la competitividad y cómo mejorar el desarrollo agrícola. Y qué bueno que se creen estos espacios, no solo para escuchar la visión que tienen nuestros gobernantes, sino para escuchar lo que el pueblo tiene para decir también. El próximo foro se realizará el 6 de octubre en Cúcuta. Después de pasar uno de los mayores sustos de su vida, reaparece en el Congreso el senador Horacio Serpa Uribe, uno de los políticos con mayor tradición en el país. Bienvenido a casa, senador. 42 días ausente, pero ya esta semana regresó a los pasillos, los debates y encuentros con colegas del Congreso. Y me siento feliz, me siento con vida, me siento con una gran oportunidad de seguir sirviendo en la Colombia. Ya sonríe, pero la vio oscura. En oportunidades me sentí deprimido. No es un momento fácil, ni deseable para nadie. A su familia dice deberle su recuperación. La cita fue pues extraordinaria, fui recuperándole. Aunque por indicaciones médicas tuvo que alejarse de aparatos electrónicos, siempre trató de mantenerse informado de los temas legislativos. Lo que más me gustaba era mirar las sesiones del Congreso en la televisión. Debe hacer ejercicio todos los días, tener especial alimentación y puntual con los medicamentos. El estrés es un nivel de riesgo para la clase de enfermedad que yo tengo, pero voy a procurar estar muy tranquilo. Históricamente, Serpa estuvo en momentos decisivos del país. Sitúa la firma del acuerdo de paz con la FARC en Cartagena como el más anhelado de la nación. ¿Cómo voy a perdernos de Colombia? De ninguna manera. Voy a estar, voy a sentarme allá en el sitio que nos asignen a los senadores y voy a estar supremamente feliz. Si tiene una historia para contarnos, puede escribirnos. Nos puede encontrar en Facebook como Noticiero Senado y en Twitter como Arroba Noticiero Senado. Si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo en Arroba Mauricio Oliscano y más información legislativa en la página www.senado.gov.co Hasta aquí la información. Gracias por acompañarnos. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Gracias por ver el video.